Con más de 80 mil votos, Ulises de la Cruz fue elegido como primer asambleísta en la provincia del Carchi, superando a nuevos y viejos candidatos, pese a ser su primera participación en política. Siempre me motivó llegar a conformar parte política en esta provincia. Sin embargo, hay quienes no se muestran tan optimistas por la poca o nula experiencia como político, que es muy aparte de sus logros conseguidos como deportista. Ellos son futbolistas, no son preparados para ocupar unas plurias de esa naturaleza. Ulises es un futbolista, no un político. Y precisamente para no defraudarlos, Ulises de la Cruz tomó ya una difícil decisión en su vida, dejar el fútbol por la política. Me tocará porque es una responsabilidad muy grande, es un compromiso con la provincia. Participó bajo la bandera de país, sin embargo dice que trabajará bajo sus propias iniciativas en beneficio de su gente. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.